hola mis corbitos preciosos hoy por hoy nuestra triada nos trae una advertencia hemos tenido algunas desavenencias con alguna persona familiar o amigo pero que ya ha llegado el tiempo de poner fin basta de reclamos dimes y diretes no vale la pena poner tu karma a temblar las cosas por su peso caen así que te has sentido ofendido ofendida te revierte todo mi cuervis tú tranqui la vida te brinda la cercanía de personas que valen mucho que tienen buen corazón y hay una en especial ya sea familia o amor que te ayuda muchísimo en cuanto a lo económico y sentimentalmente te doy datos para que la reconozcas traza la figura y el carácter de un hombre rubio agradable aspecto afectivamente cercano al consultante generoso honrado justo simpático dotado de una suma de mil virtudes se trata en general de una persona que ha alcanzado una elevada posición social de un profesional asentado y de un personaje destacado ello no excluye que sea también un marido enamorado impaciente un novio afectuoso quizás una segunda experiencia un amante tierno pasional un yerno un padre un pariente un amigo un empresario o un benefactor sencillo aunque rico influyente y no demasiado joven aguas con el signo oculto este es un tip que te doy te rige esta semana signos de fuego que vengan los bomberos mucha pasión leo sagitario y aries en la base de la baraja tenemos el cinco de varas con lo que llega el fin de los problemas y por último tenemos al seis de varas que da su paseo triunfante finalmente todo al garabía y felicidad te recuerdo si buscas una pareja estable este es tu momento pues se te acerca personaje fiel enamorado y justo y si ya la tienes cuídala mucho tu piedra semanal es la roca gris adopta una si la encuentras y el papelito ya sabes nombre tres deseos escríbelo y local o donde lo visualices siempre muchas gracias 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 soy Gaby Gaviota del bunca del cuervo bye bye esto fue el bunca del cuervo bunca del cuervo ¡Suscríbete al canal!